En nombre de la comunidad educativa de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia, de sus directivas, tanto nacionales como regionales y locales, de sus estudiantes, de sus egresados, de sus docentes e investigadores, quiero expresar un saludo muy especial al canal ZUM Universitario, a sus directivas y equipos de trabajo, que por 10 años han hecho un manejo impecable de la comunicación articulada con el sector educativo colombiano. La difusión del arte, la ciencia, la cultura, los desarrollos de la tecnología los resultados de la investigación son indudablemente la mejor posibilidad para que una nación y una comunidad entera tome conciencia sobre el papel protagónico de la educación en un país como Colombia. Con nuestro programa de educación y desarrollo, con nuestros desarrollos investigativos a través de Olor a Región, con los impulsos a la ciencia y a la tecnología, somos testigos del gran esfuerzo que han hecho las directivas del canal para articularse con las universidades públicas y privadas de nuestro país. Una parrilla que año tras año nos ha dejado la huella de un trabajo mancomunado y articulado con la comunidad académica universitaria colombiana. Reciban nuestro saludo y el deseo porque los próximos 10, 20, 50 años sean mucho más prolíficos por el bien y el desarrollo de la educación superior y de todo el sector educativo de nuestro país. Congratulaciones. 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 CC por Antarctica Films Argentina